Llegó el momento de repensar, de meditar, de bajar un poco los decibeles, porque primero que la visita lo requiere, estoy con la licenciada Cecilia Garabano, gerente de Nutrición Estratégica y Comunicaciones para Latinoamérica de Mondelez Internacional, ¿no? Y la verdad que, bienvenida Cecilia primero, y la verdad que decía, es el momento de que yo también tengo que empezar a hacer una pausa y empezar a hablar de esnaqueo consciente, de cambiar mi filosofía al momento de ingerir un producto, que tal vez tengo que ver qué cantidad y en qué momento. ¿Es así lo dije bien? Exactamente, Pablo, felicitaciones. Aprendí la lección del otro día, ¿no? Excelente, haberte tenido en nuestro workshop. La verdad, ¿qué significa para la gente esnaqueo consciente? Porque, les dije a las chicas, es un momento de reflexión y empecemos a escuchar atentos, las orejitas bien paradas, porque me parece que todos hacemos mal los deberes. Yo creo que quizá es bueno poner en la conciencia qué es lo que hacemos cuando comemos. El esnaqueo consciente se basa en el comer consciente, que en inglés decimos mindfulness. Ese comer consciente está basado en el mindfulness. Muchos ahora escuchamos esta tendencia de mindfulness, que es una técnica del oriente, que ahora en occidente se la está implementando para diferentes situaciones. Y el abordaje de diferentes patologías, por ejemplo, la reducción del estrés. Dio buenos resultados en la Universidad de Massachusetts para la reducción del estrés. El mindfulness. Entonces, el mindfulness, volviendo a tus preguntas, sería llevar a la conciencia cada momento en que decidimos comer. Y nosotros hablamos desde Mondelez del esnaqueo consciente, porque Mondelez vende snacks. ¿Y qué es un snack? El snack es una comida que es extra a las tres comidas principales. Es el desayuno, el almuerzo y la cena a nivel global se consideran las comidas principales. Los nutricionalistas recomendamos también la merienda, que tenemos mucho más implementado el hábito en los niños cuando regresan del colegio. Pero fuera de esas comidas principales, toda bebida o comida que llevemos a cabo en el día se considera un snack. Como Mondelez fabrica snacks y nosotros desde el área de nutrición buscamos siempre acompañar a la unidad de negocios para evolucionar y mejorar el perfil nutricional. De esos snacks, también sabemos que hay snacks que son para darnos un gusto. Cuando queremos un chocolate, quiero el más rico chocolate. Ahora, ¿cómo puedo hacer para acompañar al consumidor y a cada uno de nosotros a snaquear ese chocolate de manera consciente? ¿Y qué nos va a llevar? ¿A qué nos lleva el snaqueo consciente? A un mayor disfrute del momento en que decido, primero pienso, lo que vos decías, Pablo. ¿Quiero comer un chocolate? Tengo ganas de un snack dulce, entonces. Ok, ¿cuál voy a comer? Lo consigo. Si está individualmente envasado, yo ya tengo mi porción regulada. Mi porción ahí a mano para decir acá empieza, acá termina. Si no lo está y tengo una barra, voy a porcionarlo. Voy a agarrar mi porción, que sería una barrita. Es 25 gramos y me lo puedo poner en un plato y lo que dice la ciencia, porque todo esto está basado en investigadores que vienen demostrando que el Mindful Eating ayuda a las personas a tener una mejor relación con la comida y a tener una regulación de, ya está, hasta acá experimento que ya estoy satisfecha y paro. Entonces, porcioné, lo puse por ejemplo en un platito o si está individualmente envasado, en vez de usar si es mi mano dominante es la derecha, agarro la mano izquierda, entonces con esa mano izquierda voy llevándome el primer bocado y experimento el sabor de ese chocolate todo alrededor de mi boca. Y ahí voy aprovechando que las papilas gustativas que están en la boca son las que me van a dar esta sensación de placer y de disfrute, porque si yo mastico y trago, ahí ya terminó. Acá te hago un alto porque desde el lado izquierdo del estudio, Claudia Villanueva y Pablo Gago, empiezan a entender como quien dice en el tema, pero también quería hacerte un alto porque me parece que también hay que, ese deseo trasladarlo a otros, no solamente a lo gustativo, sino a lo olfativo, ¿no? Yo el otro día practiqué y te digo la verdad, vi el chocolate, algo que me apasiona, vi esa porción, pero le enseñé a mi hija a que cuando abríamos el chocolate, saborearlo, pero desde otro lado, desde el olfato. Y unos instantes, por lo menos, no te digo que sacié todo, pero me sentí satisfecho. Ya empezaste a disfrutarlo antes de poner un bocado en tu boca. Exactamente. El problema es después, bueno, hay otros valores, ansiedad, otras cosas, pero le digo al público, empiecen a alfatear lo que se llevan a la boca. Te agradezco, Pablo. Bueno, es uno de los puntos, cuando porcionaba, antes de, con mi mano no dominante, llevarlo a la boca, olfatearlo, sentir el aroma, hasta mirarlo, ver la textura, porque puede ser un chocolate, puede ser una galletita salada, una cracker que tengo ganas a media mañana. Y ahí, después de sentir el aroma, experimentar el sabón en la boca, complementa, ¿no? Y empezaste a sentirte que vivías la experiencia de snackear consciente. Sí, lo disfruté desde el otro lado, y yo te lo decía el otro día, con el chocolate el problema es que se me derrite en la mano. Pero capaz que con otro snack lo podés seguir disfrutando mucho más. Pero hablando justamente de snack, ¿cuáles son los snacks que más se consumen inconscientemente? O que la gente snackea, digamos. Claro, porque hay dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los que más se snackean? Sí. Y a nivel global, las frutas, ¿sí? A veces no pensamos, pero las frutas son el snack mayormente elegido a nivel global, porque el 75% de las poblaciones, no importa los países, hacen un snack o dos al día. Las frutas, bebidas, infusiones, con o sin azúcar, ¿no? Té, café. Después panificados, donde ahí entran galletitas. Bueno, en nuestro país alfajores, pues un hábito tradicional argentino. Y después aparecen todo el resto, ¿verdad? Chocolates, barritas. Vos me decías, ¿cuáles se snackean inconscientemente? Yo acá cuando hablé de panificados sabemos que hay muchos productos que culturalmente vamos a la confitería. Y bueno, a los fines de semana o a las tardes. Ahí también yo los invito a que, no solo en los envasados, sino aquello que se compra en las confiterías, hagamos este snackeo consciente cuando estamos en un ámbito social. Porque muchas veces uno decide un snack a mitad de la jornada laboral a media mañana o media tarde, porque necesito, me pregunto, ¿qué quiero? Recargar energía, tirar, terminar mi tarea. Y otras veces es por estar en un encuentro social donde comemos por compartir ese momento. Ahí mismo, en cualquier momento del día, en cualquier ocasión, podemos hacer práctica de este comer mindfully, ¿no? Comer a conciencia. La verdad que nos quedamos todos atónitos, ¿no? Con hambre. Yo la verdad que no, ¿sabes? ¿De qué? De todas esas cosas ricas que mencionaste a modo de ejemplo, por ejemplo. No, pero es una técnica que hay que empezar a... Yo creo que es una técnica que empezamos... A leer sobre el tema y a enterarse. Justamente, a leer, a desarrollar. Y me parece que ahí viene también el tema de la propuesta de una empresa que maneja marcas, que son de snacks, ¿cuál es la propuesta a ustedes, al consumidor? Porque, por un lado, vos querés introducir tus productos en el mercado, pero desde otro lado, desde una manera más consciente. Exacto. Bueno, el propósito de la compañía es empoderar a los consumidores a snackear correctamente. Y este snackeo consciente es uno de los pilares de la estrategia de impacto 2025. Un pilar es sustentabilidad y el otro es Mindful Snacking. Así que uno ve el peso de los dos pilares, ¿verdad? Empoderar a los consumidores a snackear correctamente. Estamos convencidos como empresa que, ayudándolos a que elijan el producto, que tengan una buena relación y que sepan que las marcas que Mondeley fabrica se ocupan de ellos, ¿sí? Los consumidores eligen las marcas que aman a los consumidores. Y yo creo que, ayudando a llevar adelante hábitos saludables, nosotros siempre remarcamos que las comidas principales tienen que ser llevadas a cabo durante el día, que la alimentación tiene que ser variada, balanceada. Sí, porque uno a veces lo que hace justamente es no comer. Dice, ah, estoy a dieta, no como nada, no como nada, y capaz que es peor. Claro, y de repente cuando elige un snack, ahí no le alcanza el snack porque no cubrió su almuerzo o su cena, ¿verdad? Y Cecilia, siempre llegamos a lo mismo, el consumidor, ¿dónde puede adquirir o tener esa información? Porque me parece que, en el caso nuestro, tenemos la posibilidad de hacer... Yo tengo varios para recomendar. ¿Vos tenés varios? Yo a ver, que me diga alguno, Cecilia, de los que tiene, porque mirá, te trajo ahí el papelito y te lo vamos a dejar. Ahora lo vamos a googlear, no, lo vamos a poner en la... Claro, yo los invito a que busquen el Mindful o el comer conscientemente o el Mindful Eating, por eso yo siempre digo Mindful Eating, porque la ciencia es del Mindful Eating y nosotros lo aplicamos al snacking. Tenemos una página de Mondelez que por el momento los contenidos están en inglés, pero ahora vamos a empezar a subir contenidos en español. Pero bueno, sabemos que muchos profesionales de salud buscan información y la leen en inglés, pero también para el público en general, para el consumidor en general, esto de tomar este... De hacer Mindful Eating en el momento de comer, ¿no? De relajarse, de buscar esto, de sin jugar y estar en el momento presente. Mastico y hago todo lo que nos decía antes Pablo y algunos tips que les di yo, pero llevándolo a ese momento de... Y vamos de conexión, nosotros con el alimento. Y ahí el alimento conmigo logra un buen vínculo. Ahora, qué lindo sería, no sé, capaz que ya lo han tenido previsto en sus programas de acción, acercar esto a una franja crítica de la alimentación que es la adolescencia, la niñez, la infancia. O sea, llegar a la escuela a enseñarles esto. Porque creo que las escuelas tienen que abrir su espectro de enseñanza y poner otros temas a considerar, ¿no? Es muy bueno el punto que levantás, porque vamos a ser más sanos si educamos a conciencia y la libertad de elección en todo, ¿no? Hoy se lo educan a los niños, adolescentes a la libertad de elección y también en los alimentos, porque si no se juzga esto sí, esto no, y todo lo prohibido genera adicción, ¿sí? O genera, no lo puedo tocar, entonces cuando lo como a escondidas. Los que tenemos más años sabemos que los planes de alimentación tiempo atrás se prohibía a todos y la gente no lograba ni llegar a su peso ni mantenerse. Y hoy la vida es lograr el disfrute organizado, equilibrado, porcionado, ¿no? Y coincido contigo que vamos a tomar el punto, yo creo que poder llegar a las escuelas de alguna manera, por lo menos con información en los medios y que ellos mismos, los directores o los maestros puedan compartir esto. Y el gran punto de aprendizaje en esta mini semana que tuve después del evento de ustedes es que hay que tener paciencia. Al principio no se logra llegar a esa porción, capaz que la ansiedad o la costumbre de adquirir más alimentos de los necesitados lo vamos llevando, pero me parece que con el tiempo eso de recordar mano izquierda, el olfato, disfrutarlo, me parece, con la boca, disfrutarlo ahí en los labios, es como que me parece que nos va a llevar a un esnequeo consciente. Cecilia, ¿te quedó algo en el tintero como recomendación? No, a todos estos puntos que recién volviste a destacar, creo que cuando tenemos el bocado en la boca y lo disfrutamos, tragarlo y antes de ponernos el segundo bocado en la boca, ¿sí? Entonces la boca se vacía para volver a llenarse con esa parte del esnequeo que de nuestra porción nos falta incorporar. Y me parece como clave darle ese tiempito, aunque sea el tiempo del almuerzo, del esnequeo, que sea ese tiempo, ¿no? Hacer otra tarea me parece que nos va a relajar. De hecho, yo cada vez que comparto una charla con ella me bajo, me relajo, estábamos a full con el tiempo de la radio y esta relación que se armó hoy en este diálogo en la radio pasa eso. Nos relaja y nos mantiene más tranquilos, que también me parece que es un gran punto para adquirir un alimento o alimentarse, ¿no? Totalmente. Yo el otro día pensaba en la importancia, conecto dos temas diferentes, ¿no? Pero la importancia de la lactancia materna, ese vínculo de la mamá con el niño y ese tiempo, ¿no? Y ese fue nuestro primer alimento. Entonces, si nosotros, obviamente ya no nos alimentamos de la lactancia materna, pero si uno pudiera ese espacio que le da la mamá a su hijo, que se está alimentando, parar y conectarse, ahora nos toca a nosotros con el momento de comida que decidamos hacer. Gracias, Cecilia, por la presencia en el estudio y gracias por los consejos que la verdad son muy necesarios. Muchas gracias por la invitación. Y era Cecilia Garabano, gerente de Nutrición Estratégica y Comunicaciones para Latinoamérica de Mondeliz Internacional, que la verdad me dejó un consejo y prometo a las chicas empezar a hacer un esnaqueo mucho más consciente.